Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHABAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Y ahora el código también funciona en Funkos, así que si te gustan los muñecos cabezones, aprovecha. Yo me voy a marcar un buligan como una casa. A ver, voy a echar un ojo. Voy a hacer lo mismo. 5 para el fondo. Y 5 para mi mano. Mucha suerte, Guapetón. Vamos allá. Igualmente. De mi mera. Flamemón abajo. Robo. Y Flamemón arriba. Vas a 3. 1, 2, 3 y 4. Me voy a quedar el Takuya. Pues posiblemente me hagas content. ¿Sí? Ah, vale, sí. O te mato de una o no te mato. Si es una TK, seguramente te me llevas por delante. O sea que... Vale, vamos a... Voy a dejar a uno por ser más clientero. Un TK. Miro la valiosa security. Vale. Revelo, Gersilfimón, Esparta Amarilla. Así que recobrí uno. Esparta Amarillo. Y Barajo. Lo mismo que le digo a todo el mundo. Si en algún momento... No, no te preocupes. Si quieres que las deje de alguna forma concreta, me avisas. Yo cuando haya 3 o 2 te lo iré directamente porque un 3 o 2 yo considero que no... Por mi parte, si puedes quitarte un par, yo feliz con eso. De momento, las reglas no nos permiten. Si nos permitía, tampoco nos haría. La verdad, no creo que me convenga. No sé tú qué ves. Robo por turno. Me voy a quedar abajo. Y voy a evolucionar. Por 2. A 1. A 3, perdón. Iría a 3 por el TK, exacto. Robo inicio de turno. Vale. Por 3. Toe. Vero security. Uf. Segundo. Vero bueno. Pues voy a... Revelar la turno y el Sylphie. Es híbrido. Así que ahora voy a cubrir uno. Echar el dono. Y barajo. Uh-huh. Pero... 6 en 0. 6 en 0, perdón. Pero no es mi vida. Y por aquí... 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 1... 2... 3... 4... Ojo. Ojo. 4... Ojo. Y 5. Me cago en mi vida. Duro. Pues el orden... Este orden... Mismamente. Y... Vale. Pues robo. Me voy a quedar abajo. Aldamón. A 0. Robo. No. Esto no. Esto no. O sí. O no. Va, sí. La cuya. Vas a 3. De acuerdo. Robo. Inicio del turno. Esto es... Por 2. El Cephyrmon. Recupero 2 por el Bokomon. Robo por evolución. Como tiene el híbrido de debajo... O sea... Tiene el híbrido de debajo. Por 1. Por 2. Y el Cephyrmon. Robo por evolución. Recupero 1. Vas a tener 6. Vale. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tienes nada que tienes en memoria. No. Vamos a parar suerte con que medio me da. Con 6. Pasa 4. Revelo 2. ¿Qué hago? El TK del Startup Security. Cace bono a mi mano. Y paso a tener 7. Ok. Robo. Pienso que hacer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Está ahí por 4. A 0. Y Analog. Pasa 3. 1, 2 y 3. Ahí. Me voy a quedar el Flamemón, supongo. No, el Agunimón. El Agunimón. Todo atrás. ¿De acuerdo? Lo inicio de turno. No se ve, no se ve Antares. La cámara es distinta, ¿vale? La cámara que me ve él es desde delante. Como soy YouTuber. Tengo mucho dinero. Tengo varias cámaras. Gasto el Reinforcing. Iría a 6. Por 4. TK. A 2. Miro. La pequeña Security. Vale. Puff. Espera un segundo. Es que vendo oro. Vale, bueno, eso es lo que me conviene. Vendo oro en el tal. Me quedo... Un Agun Silphi. Lo llamo a mi mano. Con mis cartas amarillas. Tengo el Simón de Seguridades, ¿eh? Sí, sí. No sé por qué. La mayoría suele estar ahí. Pero cuando las necesitas. Cuando las necesitas, nunca sale. Ni de ahí, ni de la baraja, ni de ninguna. Igual que el TK. El TK esta vez he tenido suerte. Pero hay partidas que no sé por qué. Está en busca y captura. No sé por qué. Vale. Seguimos para Bingo. El TK estaba ya puesto de antes. Por 2. En Capdemont. Espera 2 por el Bokomon. Robo por evolución. Vale. Por 1. Puesto que tiene un tamer debajo. A 1. Robo por evolución. Recovery. 1. A ver si encuentro aquí el 2. Ahí está. Estaría el 8. 4. ¿Qué pasa? No parece. No, no. No, no. No sé cuál. Voy a pegar esta Jedi. Sílfy, que es un 7 mil. 4. Vale. y voy a lo mismo va de piel no lo voy a hacer por si acaso pero green ball por 6 a 5 para ti si yo me quedo con la tesora de memoria y efectivamente se lo quito vamos a ver qué cosas pasan qué pasas qué cosas atomic a 4 es que te pillas pero no perdona pensaba que era el más que te quitaba varios más 3.000 y se cuenta más uno evolucionó por dos en ansien robo tiene piercing y va a chequear una dos tres cuatro 5 6 vale de acuerdo y no activa efectos de securití a la yensilfi correcto de acuerdo es todo lo que tendría más 3.000 nada más yo soy un 16 perdón y 7 16 y 16 más 3.000 y no está haciendo desde ahora vale pues sólo más 3.000 primer check vale tengo nada porque sólo tienes el campo igualmente hay andamón debajo o sea que no sé no se activa dos correcto vale perdón siempre se olvida no te preocupes 3.000 4 este sería un 13.000 sigues teniendo más una zoe se juega no me permite coger nada elige tu orden así da igual así mismo así mismo vale vale estaban en ocho quedan tres ya ambos cinco habíamos dicho que eran seis 6 6 6 acuerdo otro carpa alemana y si me equivoco ya está se harían dos o sea que seis chequeadas quedan tres vale pues estoy a tomar por culo ya ha hecho su trabajo pues flamemón vas a tres una dos y tres me quedo tamer y me quedo el empero de acuerdo y seguramente si tienes cuatro correcto si vale pues vamos a rezar un poco pero primero security 5.000 poco y exilcia security 7.000 6 vive vale por 2 todo en cfirmón tengo bocomón recupero 2 robo por evolución bocomón de security es un 2.000 ahí se juega cfirmón de security es un 6.000 8 por 2 iría a 1 y pega ok buena suerte igualmente bro por 0 flamemón robo y por 2 sabón y bromo más la fuerza nuevo inicio de turno joder me han salido las cositas que yo no las quiero por 4 2 para ti te cao milo security 2 para vale rebello será cimón como es carta amarilla recubrir uno ahora o vale pero a que por si hay duda se va a abrir uno y listo subo ataco activo el efecto para por 2 evolucionar en ancient chequea 3 robo por la evolución de acuerdo primer check otro ticla vuelvo a mirar security voy a sacar una cfirmón descarta amarilla recubrir uno esto todo a mi mano y esto si se quiere separar las cartas lo han parado vale faltarían 2 por chequear siguiente check no haría nada y último check y para terminar turno bokomon por 3 se muere esto efecto del flamemón que había debajo me juega un takuya gratis y efecto de bokomon revelo 1 2 3 4 y 5 madre mía supongo que me quedo un tai y me quedo el burning me acuerdo esto para abajo luego inicio de turno uff porque me salen a mi estas cosas en mano agro huevito que no va a servir para nada por 2 un take al casemón a 1 robo joder por 1 el cfirmón a 0 robo porque ha manchado pues no rezar por 4 no aparecen las jets robo pero ni las jets ni nada tengo la mano horrible por 0 flamemón robo son 2 vidas cierto si correcto estar ahí el refleje es del lado si quieres lo super un poco y las reflejo burning por 2 no puede activar efecto robo aldamón por 1 a 1 robo ataco es un security más 1 es un 14 16 de acuerdo la security más 3 mil de la cfirmón porque ha producido sobrevivido de caicari y check con el boco y partida buena suerte igualmente bro por 0 flamemón robo y por 3 bocobon revelo 5 1 2 3 4 y 5 notamer todo flamemones me quedo solo flamemón solo flamemones solo capcalas capcala por 3 1 zoe 0 mirabo security bueno algo es algo una jet selfie daño a mi mano es híbrido cover 1 lo barajamos y seguramente me arrepienta pero bueno su bocobon está solo le envío compañía maravilloso toma 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 hola hola hostias bueno ya es algo algo es algo no especifica color de tabernidad o sea que al menos dentro de lo malo eso que me llevo y esto se va al fondo pues así se va y va robo creo que me quedo ahí abajo por 3 flamemón 1 2 3 y 4 joder eh ¿dónde están los tíos? los tíos los tíos supongo que me quedo el aldamón y esto para abajo y vas uff no me gusta no sé qué remedio otro flamemón 3 1 2 3 y 4 sigo sin nada eh supongo que flamemón ya estos los flamemones los he visto tiene que haber otra cosa después de bomba la cosa si si robo inicia de turno vale voy a abrir huevito por tenerlo abierto vamos a evolucionarlo a zoe por 2 recupero 2 del bokumon robo por evolución por 1 de chilfi a 2 robo por evolución recovery 1 pasaría a tener 6 3 por 2 un tecae el starter a 0 es el que suma a 2 mil en la security y por tengo un poquillo de miedo la verdad pero bueno va por 3 el afibón a 3 robo por evolución y el pobre 1 vamos a tener 7 ok vale me voy a quedar ahí abajo son 2 cheques 3 vale por 3 burning robo vale esto me punde más uff voy a meterle atomic a este es un 4 eres consciente de que estás en 0 ¿verdad? estaba en 0 sí perdón pido perdón no soy consciente de eso habría sido divertido atomic a este luego si lo quieres gastar yo te dejo pero tiene glitch burning por 3 y me cargo el boco de acuerdo robo inicio de turno vale se la afibó la security es un 10 mil cuando tengo 3 securities o más chequearía 2 5 y 13 para tomar por saco ¿y los tamers? ¿dónde están los tamers? se fueron no 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 ya veo ya y creo que lo que más me interesa va a ser joderte un poco el setup por 2 tk a 1 más 4 por 6 hasta 5 para ti un tatata y te voy a quitar el bocomón y el que estaba más alto creo que es un burning vale efecto me juego un takuya no hay estoy en el 5 estaba en 1 para mi cuesta 6 así que a 5 correcto correcto robo si supongo que subo por 3 aldamón a 2 robo que son malísimo nada vas a 3 ancien te cuesta 5 evolucionar si vas a 3 vale robo inicio de turno y vamos a ¿cuántas chequearía ahora mismo? ahora mismo 1 2 3 4 4 cheques vale 4 cheques puedo sobrevivir de sobra vamos a por 7 magna en demon a 4 te podría hacer un play recubrir 1 pasaría a tener 8 y ahora te puedes jugar un tie la parte malo no no porque no tienes pues mira eso que me llevo robo hacheo evoluciono por 0 robo me está tilteando me está tilteando vale por 3 a 1 1 2 mira 3 2 1 y este no se puede llevar por nada especifica tabera híbrido ¿verdad? si la putada esos esos no son híbridos igual que el atomic no se lo puedo poner a un ancient esto wow vale pues supongo que juego el takuya ya basa 2 de acuerdo de acuerdo robo inicio de turno de acuerdo robo inicio de turno con tu permiso voy a dejar esto aquí en la mano y me voy a solar los bocos porque si no me voy a morir la mano son 8 sería 4 ¿me silencio para no estar en stream o prefieres para saber que es verdad? esto es autenticidad 100% pues venga autenticidad vale yo que sé en algún momento tiene que ocurrir tiene está mes de sobra chequeo 4 no activa efectos de security de acuerdo primer check 10.000 12.000 14.000 16.000 giro por cierto la carry y pasamos a 2 de memoria y esto estaría en 7 pues mavenio vienes a tapear los tecas y el magna pero es mal duro 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 7 securities de aquí no voy a pasar creo yo vamos a hacer boco pasa 1 revelo 5 2 3 4 4 y 5 me voy a quedar esto y me voy a quedar esto de acuerdo robo inicio de turno enderezo la carry vas a irte a 3 la cima 1 por 4 robo por evolución y puesto que tengo un tamero juego recovery 1 vuelvo a tener 8 voy a hacer una cosa es empujar un poco para que se vea toda dale dale sin problema porque conforme están las cosas últimamente vale a ver como hacemos esto vas a ir a lo que te de vas a ir a lo que te de perro portate no soporta ¿te importa que lo deje abajo? voy a dejarlo vale tengo que notar una diferencia 2 a 1 robo y por 3 vas a 2 robo de acuerdo robo inicio de turno va va a pegarse la primera security es un 11.000 perdón 11.000 lo tengo 8 vale ganaría 2.000 sería 13.000 de un cholo cheque pacuya vale por 2 por 2 10.000 por 2 robo por revolución como tiene también abajo por 1 robo por revolución y recobri 1 pues tener 9 Lo voy a hacer arriba, por respeto. Me parece correcto. Estoy en uno. Subo. Te mando a uno. Inicio de turno, esto te enderezo, pongo aquí un casimón, robo, se afirmó ahora la security, 13.000 un solo check, Atomic, todo tiene security más uno en el siguiente turno. De acuerdo. Y el surface security es un 7.000, 4, vale. Y... ¿Qué dolor de chequeo? Serían 2, 4, 6... ¿El ancient cuánto daría ahora mismo? El ancient es 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. En el caso ideal. Más lo que tienes atrás. No tenía que haberte dejado devolverlo. Vale, eh... Que también no tienes nada que te sete a memoria, pero... Creo que voy a preferir quitarte 2 checks y confiar en que no tengas la para evolucionar encima. Por 6, a 5, y te voy a quitar el Bokobur. Ok. 5, robo. Vamos a ver... Por 2, burning. A 3, robo. Por 3... Por 1, al damón, perdón. A 2, robo. Vale. Esto chequea... 1, 2, 3, 4, 5... Y... No activa efectos de security. Es un... 13, 14. Vale. Giro la cara y pasamos a 1. GeoBrimon. Se juega. Te voy a quitar al de 2.000. Ese, exacto. Eh... Segundo check. Zoe. Se juega. Miro la security. A ver, que aquí tengo cada una puesta a un lado. Hostia. Vale. Vale. Lea security. Me voy a llevar... Se firmó. Como he servido. Comerí... 1. Que me he hecho incluyendo los GeoBrimon en el mazo, macho. Jejejeje. Conforme está en venda... ¿Cuántas primeras? Eh... Mira, hemos empezado cuando has atacado. Eh... Con 9. Y ahora hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me has dicho que se quedábamos. Sí, quedan 3. 3 más. Vale. Que hacemos. Sería un 9.000. No pasa nada. Otra más. Otra Zoe. Por si no eran pocas ya. Vuelvo a mirar. No tengo nada que llevarme. Vale. Quiere marcharse bien. Sí. Y si me equivoco os queda 1 por chequear. Queda un chequear. 1, 2... ¿Hola? Está muteado. Vale, sí me mutea. He pulsado. Tengo aquí el teclado. Y pulso sin querer al intro y el intro me mutea. He escuchado algo y digo, hostia, ¿qué he hecho? Socorro. Vale. 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos. Tenía 9. Llevamos 4. Eran 5. 1, 2, 3, 4. De acuerdo. Vete acá. Vete para acá. Vero security. Pfff. 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a... Voy a revelar un Wimers Breath. No he ya ni mano. Como es carta amarilla, me cobrí uno. Y son 4 a un barajo. Lo mismo de siempre, si quieres orden. No, no te preocupes. Vale, ahí ya habría terminado los checks de la acción. Correcto. Y te quedan 4. ¿No? Y ahora mismo tengo 4. Sí. Voy a cambiar. Vamos a confiar. Y si no, pues he perdido igual. Atomic aquí. Y chequea 4. Es un 14, 16, 17, 18, 19, 20. Que chequea 4. El... El... El Atomic Inferno anterior, ¿lo cuento? Sí. Sí, por eso. O sea, el Atomic Inferno anterior es el que ha chequeado. Y me da security más 1. Me voy a comer un Swartz. O sea, que da igual. Pues Atomic por 1. Esto es un 20. Que chequea 4. ¿Te acuerdas? Primer check. Ahí está. Pues sale. Tanto lío. Eso es lo... Lo que sabía. Pero a ver... Bueno, os dejo. Venga. Por cierto, es que han... Nada, eh. Nada, nada. Es suya, suya, suya. Se termina. Suya. Ya está, ya estaría. Bueno, por reportar. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alex. ¿Sabes qué es lo peor? Que mira la security. Me habría... Ha habido traumas. Sí, a ver. Al final te has curado... Tenían 9 vidas. O sea, si no hay un bicho de esos en la security, pues mira. Sería muy raro. P宅o. You.